Hola, soy Vladimir Belis y te doy la bienvenida a Canal del Vino, la mejor televisión del vino chileno. Me encuentro en las alturas de Santiago, para ser exacto, en el Club de Golf Valle Escondido y vamos a ser testigos de una cata de los vinos Premium Cordillera de la Viña Miguel Torres y además nos van a presentar dos vinos nuevos, un Sauvignon Blanc del Valle de Elqui y un Cabernet Sauvignon de Maipo. Así que vamos a conversar con su enólogo, con Miguel Torres y vamos a disfrutar de sus vinos. Acompáñame. El objetivo de hoy es dar a conocer nuestra línea cordillera, que es una línea de vinos que ya empezamos durante los años 90 y que poco a poco hemos ido extendiendo a diferentes valles de Chile. Empezando por Elqui, yendo por Limarí, por Maipo, por Apalta también, por la zona del Maule. La idea es que de cada una de estas zonas intentamos extraer la máxima personalidad a aquello que hace este vino diferente del resto de los vinos que uno podía encontrar. Entonces vamos a buscar cuál es el terroir perfecto, con el clima perfecto, respetando mucho la tradición del lugar, pero siempre creando estos vinos singulares que son capaces de emocionar de alguna forma. Y al final hemos llegado a conseguir vinos con un carácter único para poder mostrarlo en los países donde estamos comercializando los vinos y poder enseñar que Chile puede hacer productos y elaborar productos con personalidad, productos diferentes. El Cordillera de Chardonnay se caracteriza por venir del Valle de Limarí, de suelos muy calcáreos donde se rescata la frescura, la acidez, la elegancia de la variedad. Con la variedad Sauvignon Blanc que viene del Valle de Elqui, intentamos rescatar la potencia del Sauvignon Blanc, la expresión aromática además de la frescura, por supuesto. El Sauvignon Blanc va a dar mucho, pero mucho que hablar. Es espectacular. Nos vemos en otro momento en donde el vino chileno va a seguir siendo el eje central de lo que hacemos. Chau. Gracias.